Y estás escuchando You, no te pierdas nada, cuando la policía te dice que te identifiques, entonces le enseñas un tuit bajonero y dices, si soy, de Odafonyou, en Europa FM, y si fuera detenida por la policía, usuaria, su única llamada para comentar el último episodio de Succession, es lo que sería Andrea Compton. Bonito, ¿eh? Bonita presentación. Oye, me encantaría, ahora quiero, o sea, ahora como que tengo esa tentación. ¿Tu última llamada sería para comentar Succession? Sí, diría, bueno, no sé exactamente si esa, pero para comentar algo, seguro. Bueno, la serie del momento, ¿no? Sí, del momento, de tal, yo diría, o lo típico de lo que se decía antes de, grábamela. Yo me acuerdo que mi padre decía, grábamela, porque te ibas a clase. Me han caído 10 años, grábame esto, esto, esto. Déjamelo guardado, cómprame lo que puedes. ¿El qué? ¿Qué serie te grababas tú cuando eras una adolescente? Tengo la sensación, yo tenía, mis dos mundos eran uno, Smallville, el otro, Aladina. Ese eran mis dos. Aladina, esa era la pasada con paspadilla, ¿no? Sí. Y luego ponían... Aladina. Sí, es verdad, yo flipaba, en plan, ¿de qué ha pasado? Y luego lo juntaron para poner OT y yo casi meto un puñetazo, chaval, digo, ¿pero qué es esto? Y entonces ya me dijo mi madre, baja, que se están como cambiando de ropa y tal. Y ya les vi cantar y dije, ah, qué divertido. Pero a mí me dolió lo de Aladina. Aladina era tu serie. Aladina y Smallville eran mis... O sea, quiere decir, si llegan a juntar a Paz Padilla con Dom Gueling, yo flipo. Es lo que se siente muy guapo. ¿Has vuelto Aladina ya pasados los años? No, porque no está en ninguna plataforma, pero desde aquí pedimos que pongan a Aladina en alguna plataforma de streaming. Bueno, lo que sea nadie la pasa. Ahora que hay tanto regreso... Claro, de repente dicen el reboot... Hombres de Paco y tal. Aladina ni siquiera es mítica, Andrea. Que sí, que sí, que más mítica. Mira cómo se me ha desdibujado la sonrisa, no sé si alguien lo ha grabado, pero lo ha dicho y me he puesto en blanque. Claro que era un icono. Si hubieras que hacer un reboot, ¿cuál harías? Aladina. Vale, ya está. Genial. Y querría hacer un papel pequeñito, en plan que me dejen frotar la lámpara esta y hacer ¡uh! ¡Ey! Aladina y me voy. ¿Y qué has traído hoy? ¿Qué vas a hablar? Bueno, he traído, importante, Friends. Porque es verdad que la gente no se está enterando, incluso nosotros no nos estamos enterando. Esto, la reunión de Friends, que no es un capítulo, que es una reunión donde iban a charlar de los 10 años de la serie, se iba a estrenar en HBO Max, en Estados Unidos y tal y cual, y en España no teníamos ninguna noticia. Y tres días antes o sí, anunció HBO España que efectivamente lo iban a estrenar el mismo día, yo creo que por la presión que estaba dando este país de a mí me ponéis la reunión de Friends, que no me la quiero descargar ilegalmente, quiero pagar. Muy bravo por esa ciudadanía. Y entonces, resulta que lo pusieron el día 27, se estrenó y yo ayer lo vi a las 12 de la noche, muy emocionada, como toda España. Entonces, aquí solo puedo decir que no nos merecemos a Jennifer Aniston, o sea, es la mejor. Es la mejor, o sea, durante todo el programa, es una hora y 45 más o menos, donde hacen juegos recordando cosas de la serie, leen guiones de escenas súper divertidas en su momento y cuentan anécdotas. Luego también hay un desfile de moda de los looks más icónicos de Friends, entonces aparece Justin Bieber, bueno, un montón de personas más. Luego BTS manda un vídeo diciendo que Namjoon aprendió inglés por ver Friends y bueno, un montón de gente que habla de escenas favoritas de Friends y lo mucho que ha significado para ellos y para ellas. Entonces, a mí me pareció muy nostálgico, ojalá hicieran esto con todas las series que me gustan, pero mi sensación es que o es muy corto, o sea... ¿Muy corto? Muy corto. Muy corto en el sentido de, como no está bien apañado, no sé explicarlo, como que me faltaban cosas. Hay una cosa que no sé, si hay gente que sea muy fan, en plan que ha seguido la vida de los actores mucho, no se habla mucho de Mónica y de Chandler, no les dan como un espacio, igual que a Rossi y Rachel. De hecho... Y además la pareja favorita para los fans fans de Friends es Mónica y Chandler, claramente. Lo que pasa es que son los otros dos, que son más brazas que otra madre, que les adoro, pero... ¿No son Rossi y Emily? ¿Rossi y Emily? No, Rossi y Emily, Rossi y Emily, la pobre. Te vas contaba a Emily. Emily y la pobre, no. Vi el comienzo, vi el comienzo solo, porque era ya un poco tarde, y ponía como en plan que solo se habían juntado los seis una vez, no sé cuánto hace que acabó, 14 años o por ahí. 17 años, sabían una vez. Bueno, porque... Es raro eso, ¿eh? Pero Jenny, o sea, Jenny, Curly y Lisa son bastante amigas, ¿no? No, son todos... Por lo visto, o sea, ya si lo veis, cuentan cosas de... Es verdad que reunirte seis personas con, supongo, que el ajetreo que tienen todos, y yo no sé si vivirá en Estados Unidos, cada uno vivirá yo no sé dónde. Entonces debe ser complicado también, pues esas cosas, pues no lo sé. Pero sí se juntan, quiero decir, las chicas se juntan, pero también Matthew Perry, si se encuentra con Courtney Cox, también se... O sea, quiero decir que eso pasa, pero no juntos todos. Y contaban historias de, por ejemplo, si se encontraban en una fiesta, dos de ellos, que como que el mundo se para y ellos... Y entonces te puedes hablar con esa persona que has compartido 10 años de tu vida, que, o sea, que has crecido, el éxito te ha llegado con eso... Como que el mundo se para y se quedaban ahí toda la noche hablando y tal, o sea, que se nota mucho que se han querido mucho, que se quieren mucho, que se tienen tremendo respeto, que han crecido juntos y tal. Y ya está, pero yo he echado mucho de menos, no sé si es por algo que se hablase más de Chenner y de Mónica y que hablase en general más Matthew Perry, o sea... Que no habla, y justo es el más carismático, siempre ha sido muy carismático. Se le ve rarete. A ver, están todos un poco raros, menos, bueno, Lisa y Jennifer Anderson, me parece que son los... o sea, están espectaculares. Arroba Carla Barber. A lo mejor Matthew Perry es que no puede hablar. No, pero Matthew Perry podía hablar, pero tenía unos dientes, discúlpame Matthew Perry, pero tenía una piñatera chuche que se le iba a caer en cualquier minuto. Entonces lo mismo lo estaba sujetando, ¿sabes? O dientes, o dientes callados, o sin dientes hablando. O anécdotas sin dientes, o sin anécdotas. Correcto. Cuéntanos algo, Matthew. ¿Y él? Me he quitado la ventana. Pues mira... Es muy típico de la gente como que ha ganado mucho dinero, que se pongan esos dientes gigantescos. Tú sabes si la gente tiene dinero por la piñatera que se pone. Claro, cuanto más diente, mejor. Eso es muy importante. Eso es importante, eres buena. O sea, te alimento es un poco... Me ha dejado un poco falta, no sé cómo explicarlo. Me ha parecido muy emocionante. Jennifer Aniston lleva el peso en general porque está súper emocionada, o sea, se ve, no sé, también es una tía que sabe dónde está y sabe que la están grabando. Y quiero decir, no es que sea falso, sino que está más entregada, es mi sensación. Y tienen un momento de cuando Phoebe lo de mis ojos, my eyes, my eyes, que lo recrean, divertidísimo. O sea, de verdad, no os lo podéis perder. Está en HBO, está la reunión, una hora cuarenta y cinco, increíble. Vais a echar cosas de menos, pero bueno, pues la vida es así. Para eso os veis Friends otra vez, las diez temporadas y ya está. Y sale así de pasada Gunter o... Sí. Sí, o sea, los guest star van apareciendo. Y además cuentan sus experiencias y lo mucho que les ha cambiado la vida esa situación. Porque aparte son personas que han estado diez años currando, pero no tienen esa fama. Por lo tanto, hay esa liberación, que yo creo que es mejor. Porque es como, bueno, puedo ir por donde quiera, he formado parte de esto. Es la hostia. O sea, eso es el rollo, o sea, a nivel éxito laboral, eso tiene que ser la hostia. Estar en una serie de Supertal, pero que la gente no te persiga. Claro. ¿Sabes? Eso es lo mejor. Si se hace esta reunión, pero de Aladina. Flipo. ¿Quiénes son? Paz, Padilla y quién más. Es que no me acuerdo los nombres. Solo recordaba el nombre de Paz, Padilla. Solo Paz, Padilla. Voy a buscar. Los chiquillos no me acuerdo. Es que no me acuerdo esos señores quiénes eran. Yo me sentiría atraída por esos señores, ¿no? Lo creo, eran muy mayores. Pero ser fan de Aladina es como ser fan de la serie esta que hizo Jorge Sanz, que era un extraterrestre. Bueno, es que... El inquilino. El inquilino. Un extraterrestre muy bien hecho. Muy fuerte. Pues Lía San José. Vale. Mira, Lía San José. Gary Piquer. Sí. Ajá. Darío Paso. Vale. Mari Carmen Ramírez. Vale. Nathalie Sesenia. Gente maravillosa. Te mandamos un beso a todos desde aquí. Y... Nos tenemos tiempo para que nos des una... Vale. Una cosa importante. A ver, es que yo... Ha salido el tráiler de The Eternals, ¿vale? The Eternals es la nueva película de Marvel que va a salir el 5 de noviembre. Ha salido el tráiler donde están Richard Madden, Keith Harrington, que es Jon Snow, Richard Madden, por cierto, Rob Stark, o sea, que se juntan el Snow y el Stark en esta película. Gemma Chan también está, Angelina Jolie, o sea, un cast de la hostia, ¿vale? ¿Qué pasa con esta película? Esa película es una maravilla que ya os contaré en otra ocasión toda la trama, pero bueno, va en el mundo Marvel. Por lo visto son unos miles de años antes. Los Eternos son como superhumanos, por así decir, que unos celestiales les hicieron como... De esto que controlas la materia, varias cosas, está muy interesante, Angelina Jolie es muy guay y hay muchas conexiones con Thanos y con toda la peñita de Marvel. Pero una cosa que yo quería comentar, porque es que es muy fuerte, creo que tenemos las fotos, es Richard Madden, ¿vale? Por lo visto tiene mucha... Mucho cimbrel, cuca, cuca de su cuca para Disney, porque ha salido una noticia que es... Aparentemente Richard Madden tiene mucha dick para Disney, ¿por qué? Si enseñamos... Ay, por eso le han puesto el... Le han puesto un mandil en la cuquetera, porque escuchadme, esta es otra película que él hizo... Es en otra peli. Esta es otra película. Y entonces ese chico, durante toda la película, solo te fijas en la cuquera que tiene ahí, porque eso es una cosa enorme y preciosa. Entonces, claro, ¿cómo no la vas a mirar? Entonces, que apreciamos todas las cuqueras, ¿eh? Pero quiero decir, pues esta la aprecias un poco más, pues está ahí abultada. Entonces, ¿qué pasa? Que Disney se ha rayado y ha dicho, chico, no me puedes traer esta cocotera tan grande. Semejante libélula. Semejante libélula. Y entonces, pues ha salido una noticia de... Es que me hace mucha gracia el titular porque me lo quiero como tatuar en el brazo, ¿sabes? Como... Imagínate el tío leyendo en plan, Richard Madden tiene mucha cuca para Disney y por eso te ponen un... Como un tatuano ahí. Mira, vamos a ponerte un... O sea, esa reunión... Claro, esa reunión, Richard. Con el representante. Oye, esta persona no podemos poner... Claro, pero es que yo veo a Disney totalmente diciendo, o sea, no va a pasar porque perdemos la atención por este lado. Entonces, bueno, pues que le han tapado ahí, que buscáis Los Eternos, que por cierto, está dirigida por Chloe Zhao, la ganadora de Nomadland, de los Oscars este año, que lo busquéis en YouTube porque está muy guay el tráiler y ya os contaré más que esto es para noviembre. Y la cucada, pues muchísimas gracias. Por cierto, no me perderé Friends, vedlo todo el mundo y nos volvemos ahora en YouTube. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.